El día de hoy nos encontramos en Cartagena Está delicioso su lugar, o sea, de verdad es que estoy encantada La combinación de café y rono explicaron cómo mezclarlos Tengo que decir que el lugar donde estamos cenando, la vista normalmente es guau Y qué más, ya llegó la boda Ok, yo la verdad es que no sabía que esperar que tal parecida será una boda colombiana, una boda mexicana Y ahora que ya lo viví les puedo decir que se me hizo sí parecida pero tampoco tanto O sea, tiene más que ver una boda colombiana y mexicana que una boda mexicana o colombiana y rusa Sí es como vibra latina, onda latina, pero sí estuvo diferente En el principio sí todo muy parecido, había una ceremonia súper bonita Luego bajamos un cóctel, luego empezó la cena Pues había, no sé si es como tradicional de una boda colombiana Si ustedes son colombianos me pueden corregir en los comentarios Pero las diferencias que vi son Primero los novios se sienten con su familia, o sea, en la misma mesa Aquí en México, todas las bodas que yo he ido Normalmente la familia se siente en una mesa Y el novio y la novia siempre tienen su propia mesa Que está como tantito arevita Ok, en este caso no existía esa mesa especial Todos familiares estaban en la misma mesa Luego, la comida estaba muy rico, es muy parecido a México Como dura una hora, una hora y media más o menos La barra creo que no era barra libre O sea, como que había una variedad de las bebidas que podías pedir Pero creo que no es como que todo de todo En México casi todas las bodas que yo he ido siempre hay Obviamente depende del presupuesto que tienes Hay mejores o peores licores Pero en general como que hay de todo Aquí es como que hay esto, esto y esto Si quieres algo más ya es por tu cuenta Luego, música en vivo Ok, de lo que yo entendí es que antes en México también era muy común Tener una banda que toca en vivo en tu boda Pero, todas las bodas que yo he ido Nunca había una banda O sea, podría llegar a hacer un show y irse Pero nunca era de que toda la noche es una banda tocando En este caso, así era O sea, no había un DJ Como que sí que estaba como mira tocando en los descansos de la banda Pero la música principal de la boda era la de banda Y en sumería eran canciones latinas Pues prácticamente las mismas que ponen en la boda mexicana Algunas otras como creo que más colombianas Y una de las cosas que a mí me fascinó Era la hora loca Que es algo que yo nunca he visto en una boda mexicana Que es un momento cuando los novios llegan súper mega disfrazados Como de carnaval Con la gente también como disfrazada de carnaval Con unas como charolas así Con shots de güero O como se llama, guardiente Y entonces todo el mundo empieza como a brincar Hacen dinámicas A todo el mundo le reparten los shots Entonces esto era divertidísimo Voy a ver si puedo en cierta manera hacer esto en mi boda Porque de verdad es que me fascinó O sea, era muy muy cool Porque se prendieron todos O sea, papás, hijos, invitados Todo el mundo estaba así de que ¡Eh! 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 ¡Wow! Eso era definitivamente uno de mis momentos favoritos de la boda Estaba genial Duró, no sé, una hora chance más No sé De verdad no tengo ni idea en cuánto duró Pero si prendió boda, bárbaro La verdad para muchos nosotros que no somos latinos Es un poco complicado estar en un evento latino Por la música Porque muchas canciones nunca llegan a nuestro continente Entonces es una música nueva No sabemos cómo bailarla No sabemos cantarla Porque no conocemos las canciones Entonces es un poco retador estar en un evento Donde todo el mundo está como ¡Wow! Y tú estás como ¡No conozco! Sí, para toda la gente que era de Inglaterra Y así Era como algo nuevo Todo el mundo estaba como sorprendida No sabía como que Pues qué hago mi uno a la pista Me quedo Tomamos ¿Qué hacemos? Nosotros, por cierto, trajimos dos botellas Una de tequila Y otra de vodka tamarindo Que aparte encontramos una edición como de rebelde No saben el exitazo O sea, de verdad es que colombianos Amaron la vodka tamarindo De hecho, ahora que recuerdo Queríamos regresar vodka de Lulo Que es como tamarindo Bueno, no es tamarindo Pero es como su versión de vodka Pero se nos olvidó Pero, o sea, de verdad, de verdad Todo el mundo estaba así de que ¡Wow! Me fascina O sea, es la botella que más éxito tuvo en toda la boda Obviamente también tequila Pero como que de tequila lo esperaba, ¿saben? Pero de vodka tamarindo pensaba que a nadie le va a gustar Porque es un sabor muy raro Y aparte pica, o sea, alcohol picoso suena como algo muy raro Pero sí, no, 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 no O sea, no saben Exitazo Completamente enamorados los colombianos de vodka tamarindo Si ustedes vayan a Colombia Pueden llevar a sus amigos unas botellitas Estoy segura que les va a fascinar Ahora, ¿había algo ruso en la boda? Realmente no O sea, esto era una boda completamente colombiana No hubo nada que ver con una boda rusa Más que el novio y la familia del novio Obviamente había más extranjeros en la boda Había muy poquitos rusos Porque ustedes saben que nosotros tenemos unas familias muy chiquitas Entonces, pues realmente no tenemos como que tanta gente Para traer a una boda Pero todos se pasaron muy bien A todos se les fascinó Estaba increíble todo O sea, de verdad es que sí disfruté muchísimo la boda Una de las cosas que me sorprendieron Es que un día antes de la boda sí salimos Que nunca me ha pasado en una boda mexicana O sea, normalmente hay como un rompehielos Se juntan todo el mundo Un cóctel, plática y bail Aquí sí salimos O sea, un día antes de la boda Con novio, con la novia Estábamos así conquistando los antros de Cartagena Y estaba muy sorprendida Pero pues no sé si es algo típico de una boda colombiana En general como que había muchos eventos antes de la boda Antes de que yo vine también había otros eventos Algunos se quedaron en el mismo hotel como Inclusive Unos días disfrutaron la playita Luego pues hubo el beach club Hubo la fiesta antro rompehielo colombiano Y después el siguiente día casi todo el mundo se fue Nosotros nos quedamos para disfrutar el fin Desafortunadamente estaba lloviendo bárbaro Entonces obviamente no podíamos ir ni a las aslitas Ni a la playa Pero está bien porque nos quedamos en la ciudad antigua Que por cierto es chiquitísima O sea, si ustedes se quedan Es muy padre porque pueden caminar todo el tiempo Lo que me gustó es que todo estaba abierto Todo el tiempo usaba restaurantes, tiendas Casi como a las 9 de la noche había tienditas abiertas Entonces había muchas cosas que hacer en la ciudad vieja Había muchos como shows Había gente que llegaba y te rapeaba Que estaba padrísimo No lo grabé No sé por qué no lo grabé Porque estaba muy padre Había un niño que me empezó a rapear Y estaba muerta de risa O sea, estaba increíble Y el último día El lunes Que era ayer Ya era nuestro último día Y decidimos hacer shopping Así que perdón por esa larga introducción Vamos a llegar a todo lo que compré No compré tantísimo O sí, no sé Pero compré unas cosas Que la verdad me fascinaron Estoy muy feliz con las compras Y les quiero enseñar todo Y chance de recomendarles algunas tiendas Por si van a estar allá Y no saben Realmente Les puedo decir que Pueden ir como Nada más pasear por las calles Y como decir Ver lo que les atrae Entrar a las tiendas Todas están padrísimas Depende obviamente muchísimo De su gusto Hay un mall En la ciudad amarillada Entonces Amarillada No sé cómo se dice Entonces pues también pueden ir allá Hay muchas marcas colombianas Y listo Voy por las compras Y se los enseño todo Primero en el mall Encontré esta tienda Que se llama Malva creo Sí, Malva Les voy a decir Es como un boutique Donde puedes encontrar Varias marcas colombianas De diferente rango de precio Hay unas prendas Un poquito más accesibles Hay otros que son Un poquito más caras Encontré Un traje de baño Que me fascinó De una marca Que se llama Baobab De hecho esta marca Me recomendó Una amiga colombiana Y fui a ver Las cosas Y me gustaron mucho Este traje de baño Obviamente no es como Para irte casual A la alberca Chance como para un evento En la playita Un festivalito y así Es un traje de baño completo Y vinía con una faldita Del mismo material El traje de baño Me costó 230 mil pesos mexicanos Colombianos Broma 230 mil pesos colombianos Que sería Aprox Como 900 pesos Y la faldita Me costó 250 Que es como Alrededor de mil pesos No les puedo decir Que el material Es lo máximo De lo máximo Pero la verdad Está bastante bonito Por cierto Un dato curioso Para todos los shopaholics Como yo En Colombia Existe tax free O sea Cuando compras cosas Creo que hay una cantidad Mínima como 130 mil pesos colombianos En la tienda Les tienes que dar Tu pasaporte Y luego A tu mail Te llega Una factura Que tienes que imprimir Para enseñarla En el aeropuerto Y te regresan Alrededor de Como 20% O sea Como 18 19 No recuerdo muy bien Que es super mega deal Porque todo lo que compras Te va a costar 20% menos Ojo También Es muy importante Hacer esto Antes de documentar La maleta Porque te pueden pedir Enseñar las prendas De hecho A mi me pasó Porque yo Creía como No todas las cosas Y me dijeron Los que traes Si te reembolsamos Los que no traes Pues ya Otra cosa Que compré En esta tienda Es este vestido Que lo probé El primer día Me gustó mucho Y luego como que Dudé Y dije No Si lo quiero Entonces regresé por él Está divino Oigan amigos No sé que me pasó Como que me obsesioné Con azul Entonces casi todo Lo que compré Es en azul No sé Este vestido Costó 398 mil Pesos colombianos Que son como 400 mil Como 800 pesos Es un vestido largo Voy a decir Que marca es Esta marca Se llama Palma Sea Divino O sea De verdad Me fascinó Es como de algodón Otra vez No les puedo decir Que la calidad Es wow De los vows Pero un vestido Por 800 pesos Yo creo que vale la pena Lo que me gustó mucho Es que toda la ropa Que yo probé Me quedó perfecto O sea Es muy entallada Hay muchas prendas Que siento que Que si están hechos Como para diferentes cuerpos De diferentes mujeres Entonces puedes encontrar Unas marcas Que se te ven increíbles Y que no tienes que Llevar al sastre Porque están perfectos Y lo último Compré estas pulseras Que al parecer Se llaman Shakiras Estaba en Duty Free Y el señor me dijo Enséñame las Shakiras Y yo ¿Qué? O sea Al parecer en Colombia Las pulseras Se llaman Shakiras Cada una de ellos Me costó alrededor De 100 pesos 100 mil pesos Colombianos Que son como 400 pesos Que creo que es un poco Caro para las pulseras Porque la verdad Es que las KSB Unas pulseras Que te costaban No sé 10 mil pesos O sea 10 veces menos Pero me gustó Porque Pues tiene sus detallitos En general Me gustó muchísimo Esta tienda Creo que es Un must Para ir Porque puedes encontrar Muchas marcas locales Y es lo que buscamos También había Muchísimos zapatos De muchísimos modelos Hasta había como Paredes de diferentes Colores de zapatos Entonces también Se me hizo muy bueno Luego amigos Estamos paseando Por las calles Encontré Una tienda de vestidos Que dije Se ven increíbles Pero dije Madre santa de señor ¿Cuánto va a costar Un vestido? Porque pues si se veían Como producidos Y entramos Y acabé amigos Con 4 vestidos La verdad es que No sé Si ustedes tienen Muchas bodas Últimamente Último año Tuvimos como 20 bodas Les juro Y este año Más Entonces Como que siempre Se necesita un vestido Para una boda La verdad es que yo Soy súper desaguerdo De que los hombres Siempre pueden ir En el mismo traje Y nosotras las mujeres Tenemos que comprar Un nuevo vestido Para cada boda Porque primero Son costosos Segundo ¿Para qué necesitamos Tantos vestidos? O sea Es desperdicio bárbaro Que compras un vestido Para usarlo una vez Y ya no No me encanta Esa idea Pero bueno Siempre estaba en la búsqueda De los vestidos Para las bodas Y esta tienda O sea Les juro que Si existiría en México Eso sería mi lugar Para ir a comprar Un vestido Para una boda Les voy a enseñar La tienda se llama Vicky Chirassi Es el vestido Número uno Que compré O sea Como que Para una boda de noche O sea De verdad Es que lo probé Y dije Wow O sea Me fascinó Cuesta 395 mil pesos Colombianos O sea Menos de mil pesos Es un vestido De una tela Súper ligera Tiene mucho vuelo O sea Casi todos los vestidos Que compré Tienen mucho vuelo Porque me gusta mucho Y en México He buscado vestidos así Pero no he encontrado Ni un solo El segundo vestido La verdad Tenía duda Porque Pues acabo de comprar Vestido en el Casi mismo color O sea No es el mismo print Pero el color es muy parecido Pero cuando lo probé Dije Ay no Da igual Es como Diferente tela Este es como Más Elegante O sea Otro si lo podría usar Como casual En la playa O No sé Paseando por Por algún ciudad Así playero Este si no O sea Es como Para Un evento Para una boda Pero ven O sea Les enseño Está precioso Tiene como esos monitos Adelante Y una falda Que tiene muchísimo vuelo Y justo estaba aparte En descuento Entonces dije Ay no Si lo quiero Y luego me enloquecí Y compré Dos vestidos más Este vestido Es el único Que no tiene vuelo O sea Es como Entallado La tela me gustó No tengo nada Morado La verdad Está súper súper bonito Chances Tendría que ir A recortarlo Porque está muy largo Pero pues digo No es un problema Podemos hacerlo Y es como Muy diferente De todos los otros vestidos Que compré O que tengo Creo que también Es un excelente vestido Para una boda de jardín Hasta de playa Entonces Dije Sí Estaba entre Este vestido morado Y este vestido No estaba en el Disorder Que hice Parece que es como Una faldita Con un top Pero es un vestido También lo probé Y dije Ay es que si me encanta O sea Es así me queda Así de que si me engordo Dos gramos Y ya no me va a cerrar Entonces Esperamos que no me voy a engordar Porque también me fascino También tiene mucho vuelo Una falda así Y también de este color Dije Bueno pues ya que compré Todo lo azul Que encontré en Cartagena Pues hay que variar tantito Y por último Encontré Una tienda Que esta tienda Si era muy rara O sea Diferente de todo Como estilo Tulum Entonces Probé varias cosas Y luego vi este top Que por cierto Me lo recortaron Y me lo entregaron El día siguiente No les dije Los precios De los vestidos Este era el más caro Costaba Medio millón De pesos Colombianos Los otros estaban Como entre 200 Y 400 mil pesos Porque estaban en descuento Y esto era como La cosa rara Que compré Es como un top O un como Cubrirse para Poner abajo Traje de baño No sé qué es Pero voy a sacar provecho Yo creo que si podría usarlo En la ciudad Obviamente lo podría usar En la playa Para un festival Para un evento Tulumi Natchi Creo que si podría Encontrar el uso Se me hizo muy inusual Y pues la verdad Es que si me gustó 340 mil pesos mexicanos Esa es Como se llama la marca La verdad no sé O U O como se pronuncia Pero había cosas muy padres Más de mujer De hombre Como que no había Había como unas cosas Como unisex Pero yo creo que son más de mujer De hecho intentamos Encontrar algo para Lalo Encontramos un Como se llama Send Dome O algo así Como un También pequeño Como mall Adentro de las calles De la ciudad de Morellada Donde encontramos Unas marcas Muy cool O sea Increíbles De la marca De ropa Masculina Pero no había tallas De Lalo Entonces no compramos nada Pero estaba también Muy 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 padre Ok Esos son Todos los vestidos Que compré Coméntame aquí abajo Del video Cual de todas las compras Es la que más les gustó O si no les gustó ninguna O si les gustaron todas La verdad Yo Si les recomiendo Ir de shopping En Colombia Creo que vale la pena Las marcas colombianas Tienen su propia esencia Y bueno En esta nota Creo que este video Va a salir súper largo En esta nota Voy a acabar este video Muchas gracias por verlo Muchas gracias por Estar aquí en mi canal Estoy muy emocionada Porque el siguiente video Vamos a ir a Rusia Es algo que me emociona demasiado Les quiero enseñar todo No voy sola Voy acompañada Con mi fiancé Y su mamá Entonces es la primera vez Que voy a llevar A un niño a mi casa Entonces estoy demasiado emocionada Por este video Por esta serie De regreso de Rusia Voy a traer a mi hermanito Entonces les espera Mucho contenido increíble En este canal Espero que les guste Ese tipo de contenido Comentenme aquí abajo Del video Que otros videos Les gustaría ver Y ya Les mando un mega besote Y nos vemos En mi próximo video Paka paka Chau Chau ¡Suscríbete!